Hola gente de YouTube, tienes un teléfono Samsung Galaxy A03S Este teléfono, tu teléfono al momento de ponerlo a cargar te aparece esta leyenda Te dice que revisa la conexión de carga y si te carga pero super lento Sabiendo que el cargador quizás es el original o bien es de buena potencia Y sin embargo cuando lo pones a cargar, cada vez que lo pones a cargar te aparece esta leyenda Revisa la conexión de tu cargador y no te carga, carga muy lento Entonces en este video tutorial te traigo la solución Te voy a decir como lograr repararlo, esto te puede servir para otras marcas También te puede dar el logotipo de temperatura de un termómetro en la parte de abajo Cuando lo pones a cargar, todo eso se va a solucionar Entonces para que te este mensaje revisa la conexión de carga, es muy fácil Este es un teléfono Samsung Galaxy A03S Fíjate como lo solucioné Este circuito es el que conduce a la pantalla Pero también alimenta la energía a la lógica y hace que tu teléfono prenda Entonces voy a conectar este cable porque lo desconecté para poderte explicar Mira fíjate La reparación consistió en hacer este puente En hacer este puente Déjale, trato de enfocar Ahí está Este puente que estás viendo Este circuito es el que alimenta la energía Este puente o este semiconductor conduce energía positiva Aquí en la parte de abajo del circuito te dice Ahora sí que El positivo o negativo, ¿sale? Entonces fíjate como está Por eso lo trato de enfocar para que tú logres repararlo Déjame ver Ahí está, mira Aquí vamos a pegar un cablecito con soldadura en el circuito Está en el circuito del abastecedor de energía Aquí en este punto vamos a conectar un cablecito Y lo vamos a terminar en este punto Fíjate cuántos puntos tiene aquí la lógica Tiene varios Tiene dos Cuatro Seis, siete, ocho Con el que está En este punto En este punto aquí vas a ensoldar el cablecito Y una vez que ya logres ensoldarlo Fíjate cómo está La estructura Una vez que ya esté bien Vamos a conectar nuevamente el cable Y vieras que ya no me aparece el mensaje De revisa tu cargador Ya solo suena el problema de energía Ahí está, míralo ¿Sale? Entonces eso es lo que tienes que hacer gente Esto te puede servir en cualquier otro modelo de guía Para que veas cómo se puede puentear la energía Y cargue rápido Y cargue a su velocidad Entonces gente Si te fue de utilidad este video tutorial No olvides suscribirte al canal Saludos a todos Y nos vemos hasta el próximo video